El problema de la falta de transporte público ocasionó que no todos los comerciantes que integran el tianguisabatino de plata se hayan instalado este fin de semana en Taxco. Con todo y eso, el comercio de plata se llevó a cabo en medio de una ligereza vehicular en el tramo de la avenida de los Plateros, donde cada fin de semana se instalan los artesanos y revendedores de este metal. Al mismo tiempo también hubo una disminución de la venta de las mercancías y varios de los tianguistas esperaron la llegada de los clientes. Hubo presencia de la seguridad pública municipal, sin embargo, fue notoria la baja de compradores en esta ocasión. Algunos comercios abrieron con la esperanza de vender sus mercancías y otros recibieron a sus compradores de manera normal y sin contratiempos. El tianguisabatino de plata vivió su primer día sin transporte y con cierta presencia de consumidores. RTG Noticias Raimundo Ruiz